qué pasó muchachos turno 27 con victoria con victoria con vicky y vamos a por el campamento ese quiero quiero este sacar la inspiración y los eurekas que ese campamento me pueda dar mientras que mientras que con este gato vamos a ayudar al transporte de ese colono no sé si ya les comenté en el turno pasado pero fíjense la estrategia que estoy me voy a volver loco en este juego me voy a volver loco porque esto es algo que normalmente no suelo hacer pero voy a jugar al yang voy a jugar al yang en este juego para tener estas cosas los parques de la ciudad que nos van a estar dando ciencia cultura y oro y atractivo a las casillas entonces me voy a volver loco con estos parques ya van a ver en los turnos que siguen posiblemente no sé si vayamos a ir de primeras por liang pero cuando mucho vamos a ir de segundas por liang le vamos ahorita a poner estos caballos y con esto sacamos el eureka de de montar a caballo y estamos a medio puntito de conseguir este uno uno más de de alojamiento mientras que por acá pues quisiera seguir aquí por el borde aunque puedo avanzar hacia acá pero nada voy a seguir aquí por el borde y bueno pues por el momento creo que es todo lo que podemos hacer vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno y Gracias.